Quiero entrar en tu zona de recreo Donde todo se resuelve en el azar Quiero quedarme embobado con tu forma de andar Y si las buenas intenciones nunca cuentan Nos convertimos en esclavos del dolor Y si me escapo siempre encuentras el rincón Donde se altera la razón Quiero encontrar en tu cuerpo una escena Que me haga volver a soñar Quiero olvidar el pasado Enterrar las mentiras que amargan el de Déjame sentir hoy tu aliento Déjate la excusa, suéltalo ya Necesito un nuevo comienzo Déjalo pasar, no te pido más Enzambiarlo mis balas por alas Esta noche voy a volar Déjame sentir hoy tu aliento Déjalo pasar, no te pido más Quiero estar entre tus sueños no resueltos Donde el tiempo se paraba al chasquear Quiero quedarme embobado con tu forma de hablar Quiero encontrar en tu cuerpo una escena Que me haga volver a soñar Quiero olvidar el pasado Quiero enterrar las mentiras que amargan el de Déjame sentir hoy tu aliento Déjame sentir hoy tu aliento Déjate la excusa, suéltalo ya Necesito un nuevo comienzo Déjalo pasar, no te pido más He cambiado mis balas por alas Esta noche voy a volar Déjame sentir hoy tu alas Déjame sentir hoy tu aliento Déjalo pasar, no te pido más Déjame sentir hoy tu aliento Déjate la excusa, suéltalo ya Necesito un nuevo comienzo Déjalo pasar, no te pido más He tumbado las murallas que atrapan las ganas He cortado las puertas que ataban Estas ganas de ver si hay más Déjame sentir Déjame sentir hoy tu aliento 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 Cuando acabe este invierno De dudas, ¿qué piensas hacer?